¿Con quién hablo? Eh, con... ¿Perdón? Complicado Complicado Bien Y... ¿De cuánto? ¿Edad? ¿Complicado? ¿Edad? ¿Aló? Punto dos Perdón, dos punto dos No, tres punto dos Es que se le va la señal, amigo Sí, voy a salir a buscar la niña Eh, anda a buscarla Ah, otra cosa Ay, otra cosa Está ya acá, está ya acá en el locutorio No, no Mira, te cuento mi historia Ya Yo... Yo soy de esos locos que les gusta andar jugando las maquinitas Echando monedas y todo ese cuento Ah, pero ahí se pierde como tonto Sí, pero... Más que nada es un pasatiempo Ya Y... En estas maquinitas yo... Conocí a una... Una niña, amigo ¿Me entendís? Que es la que te cambia las monedas, po Claro La que se hace las monedas Claro Ya Entonces... Esta niña como... Lo empezamos a conocer Realmente, pues... La invitaba a salir, po Ya ¿Cachai? Salimos un... Un par de veces Y... Bueno... Y pasó lo que tenía que pasar, po Ya... Empezaste a incursionar Claro Ya... Bueno... Y después de un tiempo Igual esta minita era como amigos nomás, po No, no... Nada serio Ella tenía igual... Pero... Pero ya amiguitos con cover, po Claro Pero a todo esto yo... Yo soy... Yo soy casado y tengo hijos Me entendía, ¿no? Ah... Ya... Menudo detalle, po, papi Claro Ya... Y... Bueno... Y resulta que esta minita después yo no la vi más en un tiempo, ¿cachai? ¿Pero incursionaste en qué grado ahí con la loca? Puta, grado... Todos los grados, po Ah... Vale Ya... Y... Bueno, y esta minita... De ahí no la vi más, po Después con el tiempo apareció esta minita y me dice que... Que está embarazada la mina Uh... ¿Y te dice que es tuyo? Claro, no, me dice que es mío, po Oh, ¿y cuántas veces incursionaste tú con ella? No, varias, pero no... Varias, varias veces Ya... ¿Y siempre a fierro pelado, chuño adentro, así como que el mundo fuera eso? No, bueno... No, chuño afuera, pero igual, po Ya... Me entendí, eh... Bueno, y... Y pasó el tiempo y la minita apareció y me dijo eso y yo le expliqué que tenía todo este cuento que era casado Y que yo quería un... Un ADN Como que me demandara para hacerle a usted como legal, ¿cachai? Ya... Y la minita no... No quiso, po Me dijo que no Y que si yo le ponía problemas me... Me iba a dejar la cara Oh... Bueno, pasó el tiempo Te dijo, no vamos a hacer ADN Eso te dijo, ¿sabés qué? Claro Aquí no vamos a hacer ADN, papá Claro Porque no, porque no tenía tiempo a perderlo y todo ese cuento Ya... Y... Ya el guaguito tiene nueve meses, ¿me entendió, no? Y... Bueno, y quedamos que yo le iba a pasarle unas lucas, ¿cachai? Todos los meses, po ¿Me entendí? Ya, pero tú cuando lo viste, fuiste al parto, lo hay querido, hay estado No, si yo lo... Yo lo fui a verlo, al parto, a ver que casi había alguna química Y no, encontré química, po No, no encontré química Entonces, quedé ahí con la duda Entonces yo necesitaré realmente saber casi sí o casi no, po ¿Cachai? Si el tema de la loca ya era lo mismo Espérate, pero ¿y le decía ella a la loca hoy? ¿Sabís qué? Esta la guagua no se parece a mí, no sé, no me pasa nada ¿Le dijiste? Sí, le dije, pues Pero ella me decía que yo no mando ya Ahí con el puerto, po ¿Me entendí? Ya Cuento, cuento que esta mina me llamó ahora para la quincena, ¿cachai? Esta quincena ¿Onda ya? ¿Onda pasa las monedas? Claro Y me llamó así, pero me las pidió como muy apurándome Así como en un tono que no me gustó, ¿me entendí? Entonces, yo le dije a la minita, ¿sabís qué? No me apurís tanto porque si no, mejor lo vemos en lo legal nomás, ¿cachai? No te pongáis aquí, Barça loca Claro Y resulta que esta minita me dijo ya ¿Sabés qué? No me pasís nada No me pasís ni una ocho Yo te voy a cagar y voy a dejarte en la calle Oh, se puso en mala la loca Claro Bueno, a ese día yo salí de mi trabajo Y llegué a mi casa Estaba mi señora ahí, el secreto guardado Y las colchones, las chañas La noche se levantó, estaba llorando La vida que estaba como mal Pero no me decía nada Oye, la loca, ¿qué se comunicó con tu mujer? Claro, y de ahí la noche me dijo, ¿sabés qué? Loco, pásame todas las monedas, ¿cachai? Pásame todas las monedas para acá, ¿cachai? Y me dejó como con una lucha así como para comprar cigarro Tu mujer, tu mujer, te dice Mi mujer, po Y de ahí yo me fui a trabajar Estaba con un amigo en un lado Y yo siempre me llevo mi boleto a la almuerza Y me bajo el brazo, po Y de ahí ella me llama en el día, ¿cachai? Y yo trabajo como en una oficina Y me dice Oye, ¿sabés qué? ¿Dónde está ahí? No, yo le dije En una hora más llego a la oficina Ya me dijo Yo le dije, ¿por qué? No, porque te voy a bajar a almuerzo Oh, sí, claro Y cuando me dice eso A mí me volía tanto Así como a gato encerrado Porque el almuerzo lo tenía yo, po Ya Y ya, pues después A la hora después Yo llegué a la oficina Estábamos sentaditos Y llega mi mujer, po Con una bolsita de tomatito Como para hacer la ensaladita Y todo, ¿vióla, po? Me pido un vasito con el agua Y de ahí entra ella Yo con mis compañeros en el trabajo Y llega la mina, loco Con ella Las dos, papá A vos, se te cayó A vos, papá Se te cayó el culo Y se te puso de nuevo Oye, chico Que, pero, loco Que, loco No sabía qué decir Y para editar el show En la oficina de trabajo Le dije que conversáramos afuera, po Y venía la hermana de ella El cuñado Y todo ahí Ya, loco ¿Qué pasa? La loca aquí Dice que no Me está exponiendo Con las lucas Yo no te quiero ver más Pesca tus cosas Ni te aparezcan con la casa Espérate, ¿te dice tu mujer? Claro Tu mujer te dice ¿Y tú qué le dijiste? Yo que, que lo que decía Es que, bueno No sabía qué decirle, po Y no le dijiste Oye, si esa, esa guagua Yo no estoy segura Que sea mía Que le dije en el momento Pero ella en su, en su en su nojada Me, me, me tocó nomás, po Y ahí que Bueno, ahí que en la, en la calle en realidad, po Tuve que llamar a un hermano Oye, espérate Entonces la loca te la hizo Me hizo la, mi, claro Me la hizo Me la hizo fea ¿Cachai? Y, bucha Y yo estoy bien pegado a mis hijos Y ahora, no sé Estoy, estoy complicado con el tema Estuve hablando con mi mujer por WhatsApp Tratando de, de explicarle el, el cuento Pero está muy sentida, ¿me entendí? Yo creo que igual me va a perdonar Pero va a tener, sin tiempo, ¿me entendí? Claro Y bueno Bueno, espérate, espérate Y ahora está ahí Separado Y, y pasando lugar Para los dos lados No, no, mira Lo que pasa es que yo le dije a la, a la otra mina Que yo no le iba a pasarle más lugar Hasta que ella me pusiera El ADN Y lo hiciéramos legalmente Ya Se cortaron las lugar ¿Cachai? Ya, ya ¿Y qué dijo? No, me dijo Que ella no iba a hacer nada legal Y que me iba a mandar Algunos familiares para acá ¿Ya? Para que hablaran conmigo Te voy a mandarte unos familiares Claro A ese estilo Pero cómo te voy a mandarte unos familiares Por loco ¿Ya? La dura Ya estoy con ese problema No, no sé cómo salir Oye, es que estáis saliendo Para la calle Compares Y estáis viendo los familiares En todos lados Una cosa así Ya Pero no, no Me da lo mismo los familiares Si no yo voy al hecho De que por qué Por qué Se fue en esa, po Por qué Dejarme la La argona y santo, po Me extendí Claro Claro, si es que Es que sabí lo que yo creo Que ella si se niega al ADN Yo creo que De la guagua no es tuya Yo también Entonces lo que debería De hacer es ir a auto Demandarte, loco ¿Cachai? Para que le exijan la cosa También se puede Sí, voy a ir y decir Oye, sabí que aquí está pasando Esto, esto, esto Y yo quiero saber Si es mío o no es mío Para que alguien le diga Porque si no Que te van a estar así Espantando las minas Dejándote la cola toda la vida Sin saber si la guagua es tuya Difícil Espantamente, rompí Difícil Así que jueguesela por ese lado Nomás, papito Y te vamos a ponerte un tema Esto es Pobrecito mortal